Hola, yo soy Camila Pérez, y yo soy Amalia Molina, y somos del octavo año C, y junto con nuestra profesora guía, Constancia Pizarro, representamos al Liceo Bicentenario Ción Bolívar de la Comuna de las Cotas. Hoy queremos presentarles nuestro proyecto, La Pidiva. Nuestro objetivo de La Pidiva es diseñar y fabricar un lápiz ecológico a partir del papel reciclado de nuestro propio colegio. Este proyecto nos ha permitido crear un producto amigable con el medio ambiente y desarrollar una metodología que ayuda a reducir la contaminación por papel. La idea surgió de la necesidad de reutilizar el papel residual de actividades escolares como guías, pruebas e informativos. Observamos que el gasto mensual en papel en nuestro colegio es alto, mientras que el porcentaje reciclado es muy bajo. Por eso, decidimos fomentar hábitos de consumo, responsables para reducir, reciclar y la reutilización del papel. Así nos hacía la idea de reciclar papeles, no utilizados para fabricar lápiz. Además, añadimos un valor extra, ya que el lápiz tiene receptáculo, con semillas que promueven la conciencia sobre la conservación por la naturaleza y fomenta una cultura ecológica. Para llevar a cabo este proyecto, seguimos los siguientes pasos. Diseñamos el lápiz, buscamos un pegamento biodegradable, probamos el pegamento con goma chantán en diferentes diseños de lápices. Diseñamos un receptáculo de semillas funcional para la plantación. Elegimos las semillas, definimos la metodología concreta para la creación del lápiz bio. El diseño y construcción del lápiz bio tomaron cuatro meses, los cuales probamos diferentes formas, tamaños y presentaciones. El resultado es este lápiz, tiene una forma cilíndrica con un diámetro de 6 milímetros y una longitud de 13 centímetros. Además, cuenta con un receptáculo de pupulano que contiene semillas de cilantro o perejil. Este proyecto está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 12 y 15 de la ONU, ya que contribuye a la reducción de residuos y fomenta prácticas de reutilización ayudando a proteger los ecosistemas terrestres. Esperamos que nuestra iniciativa inspire a nuestra comunidad y a otras escuelas a adoptar estrategias de reducción, reciclaje y reutilización del papel. ¡Chao!